Todos tenemos en la cabeza un lugar al que nos gustaría ir, un lugar exótico, legendario, un lugar al que no podemos viajar porque es demasiado caro. Yo siempre he tenido claro cuál es el viaje de mis sueños. Desde que era bien pequeña había deseado ir a Hawái y ese sueño lo compartía con mi mejor amiga de la infancia. En cuanto conseguimos ahorrar lo suficiente, lo planeamos todo y por fin ese momento llegó. Todo planeado. ¿Qué podía salir mal? Bueno, digamos que al principio mi amiga estaba tan emocionada que cometió un par de errores. El primero fue viajar con todo el equipaje que pudo y te aseguro que fue mucho. El segundo fue recordar que había dejado su pasaporte en casa cuando ya íbamos de camino al aeropuerto. Así que tuvimos que volver a casa, pagarle más al taxista y correr por todo el aeropuerto con un millón de maletas. Por suerte conseguimos llegar al aeropuerto a tiempo. Me parecía mentira. Por fin estaba rumbo a Conolulu. Ya me imaginaba playas de arena blanca, collares de flores, sonidos de ukelele. Mi sueño hecho es realidad. Llegamos muy tarde al hotel, así que nuestra aventura empezaría al día siguiente en la playa. Apenas me dio tiempo de poner un pie en la arena y mi amiga ya estaba en el agua con una picadura de medusa. Sí, no sé cómo pudo pasar tan rápido, pero el caso es que tuvimos que llamar a una socorrista, volver al hotel y perder todo el día. Al día siguiente fuimos a la isla de Maui, un lugar perfecto para observar ballenas. Me hacía muchísima ilusión tener un vídeo con las ballenas y mi amiga se ofreció amablemente a grabarlo. Todo fue muy bien, hasta que cuando llegué al hotel y quise ver el vídeo, descubrí que mi amiga por error había grabado su cara todo el tiempo. Nada de ballenas. Me pidió perdón tantas veces que no pude enfadarme con ella. Al día siguiente llegó mi actividad favorita, bucear. Estaba tan emocionada, me había preparado durante mucho tiempo para ese día. La lancha no tardó en llegar al punto de buceo. Todos en el grupo estábamos disfrutando del fondo marino cuando de repente el monitor nos indicó que subiéramos rápido. Algo había pasado. Salimos todos del agua rápidamente y subimos a la lancha. La razón, a mi amiga la perseguía una serpiente marina. Me pregunté cómo era posible que a la misma persona en tan poco tiempo la picaron la meguza y la persiguiera una serpiente marina. Para nuestro alivio solo era la cinta de su propio traje de neopreno. Pero ahí se acabó el día de buceo y todo fue mal. El camino de vuelta al hotel fue un poco incómodo. Todo el grupo estaba decepcionado y mi amiga se sentía muy culpable. Así que cuando llegamos pensé que sería buena idea ir a tomar algo. Eso la ayudaría a sentirse mejor y se animaría. Y aunque había docenas de personas tomando un cóctel, solamente a mi amiga le sentó mal. Le sentó tan mal que acabamos en un hospital. El resto del tiempo lo pasé en una sala de espera del hospital mirando el reloj cada cinco minutos. Frustrante. Algún día volveré a Hawaii, pero creo que no será con mi amiga. Supongo que lo entenderá. ¡Gracias!